Mauro, reclaman, hablando de pediatría, reclaman más médicos para el Centro de Salud de la Guardia. Uno cuando agarra 168, dobla, rulo, ruta 1, pará, ¿cuál es el Centro de Atención de Salud? Ahí, al toque. Kilómetro cero. Sí, kilómetro cero. De ruta provincial 1. Y reclaman más médicos ahí. Bueno, y uno de los problemas es con los médicos pediatras, justamente, que están pidiendo, si bien hay uno, no da abasto por la gran demanda, sobre todo en esta época del año, con muchos pequeños y pequeñas con afecciones respiratorias, se está complicando, hay pocos turnos, por eso lo que piden es más profesionales y rediagramar todo lo que tiene que ver con este sistema de turnos, porque no alcanzan, evidentemente. Pero estuvimos dialogando con dos de las vecinas de la zona, Karina y Eva, que nos contaban un poco de esta problemática y esto era lo que decían. La gran problemática que tenemos es la falta de atención de médicos, especialmente de pediatras. Somos una población muy grande, este dispensario abarca lo que es Colastiné Norte, lo que es el bañado, lo que es Distéfano, la guardia, parte de Colastiné Sur, para tan poca atención. Una de las cuestiones es que las mamás tienen que venir 3 y media, 4 de la mañana, para conseguir un turno, porque se dan 10 turnos. Ya hay 5 turnos que son programados y 5 turnos por día. Imagínate que acá hay mamás que tienen muchos chiquitos, la mayoría tienen de 3, 4 chicos para arriba. Imagínate que están todos enfermos y les quieran dar 1 o 2 turnos, o que venga una sola mamá y ya toda la otra población se queda sin turno. Los enfermeros y las personas que abren de administración abren a las 7 y media. Están de las 3 y media a 4 de la mañana, esperando que abran a las 7 y media, en este lugar que no hay reparo, que los días de invierno, aparte de la inseguridad, los días de invierno, de lluvia, vienen con las criaturas porque no tienen quien se los cuide, con las criaturas enfermas, y se encuentran a veces con que no consiguen turno o con que el médico no viene. Las mamás no tienen para comprar ni siquiera un ibuprofreno, que te sale 1.500 pesos un ibuprofreno, no tienen, ya te digo, para tomarse un remin y para irse al hospital de niños, y aparte si vos los llevas allá te dicen, no, en tu sector los tenés que hacer anotar, porque si hay mamás de acá que quieren ir a Rincón, te dicen, no, acá la ciudad de Rincón, acá no, te corresponde en tu lugar. Mi pensar es que acá se tiene que formar un zanco, porque es grande la extensión. La próxima que tenemos es la del centro asistencial de la Eva Sorati, o sea en el Lele, en el paraje Lele, sobre esta misma ruta. Es la próxima que sigue, vos imaginate toda la extensión que tiene. Esto da para un zanco, ampliarlo, por supuesto. Es mucha población para un centro de salud muy chiquito. Por supuesto, por supuesto.